Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les grabo este video cortito, nada más para que me acompañen a darle de comer a los peces. Como ya saben, yo alimento los peces alrededor de 3 a 4 veces al día. Ahorita ya son aproximadamente las 7 de la tarde y pues ya los vamos a volver a dar, que sería la última comida del día. Miren, como pueden ver, ya andan aquí porque ya saben que les vamos a dar de comer. Ahorita les vamos a poner esta comida que está aquí. Es alimento nutritivo y flota, no se cae al fondo. Y pues miren, ya están ahí boqueando porque ya lo conocen. Y pues nada, a ver, vamos a echarles la comida. Ahorita vamos a ver en cuánto tiempo se la comen. Toda, toda la comida, van a ver que no queda nada de comida flotando. Este ya está bien grande, miren. Es uno de los más grandes. Este ya está creciendo bastante. Yo le he hecho que miren ya unos 20 centímetros. Igual este. Y pues así. Acá tenemos las cascadas. Este, ahorita ya la temperatura está bajando un poquito. Estamos aproximadamente a 22. Entonces, pues está bien. No está ni frío, ni muy caluroso. Y pues es, pues está muy bien. Los peces, miren, cuando comen, se van al fondo. Como que digieren esa comida en su boca. La masican, la tragan y vuelven a subir por más. Ahí está. Por acá anda Gaga, nuestro gatito. Ahí viene. Gaga es nuestro gatito rescatado. Tiene apenas dos meses. Y con nosotros apenas una semana. Si quiere subir, pero no. Porque se puede caer. Entonces, ahí que no se esperegar. Y miren. Ahí, si se fijan, ya casi no queda alimento. Ya casi se lo comieron todo. Yo lo que hago es que si llega a quedar alimento, por ahí como este que está aquí. Si no se lo comen ahorita, ese se lo retiro. Para que no se vaya a diluir con el agua. Y pues vaya a ser el agua turbia. Miren. Ahí está una imagen general del stand. Por acá está Gaga. Quiriendo subirse. Una vez que comen, se van al fondo. Comen la comida que traen en la boca. Y vuelven a subir. Y así lo hacen hasta que se acabe todo. Miren nada más quién ya se subió. Ok. Ya bajamos a Gaga. No la dejo que se suba. Porque como una es muy, muy pequeña. Entonces, tengo miedo de que se vaya a reovalar y se vaya a caer. Entonces, mejor ahí. Y pues bueno, miren. Prácticamente, pues ya. Ya no queda nada. Aquí. Como pueden ver, ahí quedan dos bolitas. Por ahí quedan algunas. Pero, pues ya. Prácticamente ya se acabaron toda la comida. Miren ahí. Van a agarrar más. Y pues bueno. Este. Pues nada. Nada más quería mostrarles como los alimento. Este. Para que vean que rápido se comen toda esta comida. Y pues. Aquí andamos. Espero verlos en el siguiente video. Por acá está el píjate. Y pues nada. Suscríbanse. Si les gustó este pequeño video. Y pues. Formen parte, ¿no? De todo este show. Y pues bueno. Nos despedimos. Despídete y haga. Listo. Hasta la próxima.